Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today. Ecos. 30 años creando negocios con propósito. Presentado por AXBalistic. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 11 de abril. La primera jornada de la cumbre de sostenibilidad Ecos 2024 se llevó a cabo con éxito. Más de 6.000 visitantes vivieron las experiencias inmersivas, como el túnel de la carbono-neutralidad o el túnel de movilidad humana para aprender más sobre estas temáticas. También conocieron sobre las buenas prácticas de desarrollo sostenible y participaron en conferencias y charlas del más alto nivel. Certifica tu empresa como un gran lugar para trabajar con estos sencillos pasos. Regístrate en www.greatplacetowork.com.es y un experto se comunicará contigo para brindarte toda la información acerca de la medición de ambiente laboral. Inicia la toma de encuestas y si al finalizar tu empresa alcanza un mínimo de 70% en niveles de confianza, obtienes tu certificación. Destaca en el mundo empresarial con Great Place to Work. El SRI verificará la emisión correcta de comprobantes de venta con la tarifa del IVA al 15%. El ente regulador anunció que las etiquetas con IVA al 12% se podrán mantener hasta 6 meses, pero los comprobantes de venta deben marcar el nuevo monto. Además, se verificará el pago del impuesto a través de las declaraciones presentadas. Retener a un cliente es entre 5 y 7 veces más barato que atraer a uno nuevo. Para esto, es importante desarrollar estrategias de fidelización de clientes. Así se establece una relación de confianza que aumenta su satisfacción y se logra que realicen compras reiteradas y que sean promotores de la marca. Según estudios que cita BBVA, el 85% de millennials afirman que estos programas mejoran su experiencia con la marca. Un estudio analizó la importancia de las redes sociales como fuentes de noticias. En Sudamérica la tendencia es bastante similar. En México, el 63% de los encuestados tienen a las redes como fuente clave de información. En Colombia es un 64%, en Perú un 66% y en Argentina un 61%. Solo en Brasil la cifra baja a 57%. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.